300 familias víctimas del desplazamiento en Colombia y que residen en Bucaramanga son las beneficiarias del proyecto de vivienda Alto de Betania, ubicado al norte de la capital de Santander. Los nuevos propietarios expresaron su satisfacción porque su sueño de tener techo propio se hizo realidad. Muy contenta porque era un sueño que estábamos esperando hacía 8 años y hoy por fin lo hacemos realidad. Y me siento muy feliz, muy contenta porque así ya puedo adquirir mi propia casa, yo tengo que pagar arriendo después de tantos años de sufrimiento ahora. La verdad es una alegría muy enorme y una satisfacción que ya vamos a tener nuestra vivienda propia. Llevamos ya 10 años luchando y pues de verdad que desde que metí papeles para este proyecto no veía la hora de que me llegaran, me llamaran hasta el martes que fue la gran noticia de que hoy era la entrega. Y de verdad que me siento muy bendecida por Dios porque pues mi familia vamos a disfrutar porque llevamos 10 años pagando arriendo. El cambio en sus vidas se refleja por la oportunidad de acceder a una vivienda digna y porque se mejorarán sus finanzas. Nosotros ahorita actualmente vivimos en habitación, tenemos que vivir los cuatro en una habitación y pagamos 2.40, que siempre pues son 2.40 para estar reducidos a ciertas cosas, nos toca limitarnos de tantas cosas. Que se ahorran creo que como 400, creo porque eso es lo que mínimo de 300 uno no consigue un arriendo. Por ahora lo que ir haciendo como un ahorro, haciendo que estuviéramos pagando un arriendo y seguir arreglando el apartamento como no está todo completo, pues de pronto por el presupuesto no alcanzó. Sin embargo, algunas personas presentaron reparos al proceso de entrega de sus viviendas. Que no se nos quede aquí diciendo, no, es que les vamos a entregar en 15 días y se nos cumplan otros seis meses y seguir esperando, porque se viene la campaña política y entonces ahí se complica la situación. Y también ya les digo que nos entregaban con el gas puesto, y ahora nos estamos a poner el gas mismo nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Yo le pido al señor alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges Peraza, que nos entrega todos los apartamentos completos. Los arreglitos tienen que venir por cuenta de cada familia, todo regalado tampoco es bueno porque no lo agradecemos. La alcaldía de Bucaramanga ha entregado cerca de 4 mil soluciones de vivienda con el apoyo del gobierno nacional. Felicitaciones a las 300 familias que hoy en Alto de Betania son beneficiarias de este programa de vivienda del municipio, el Instituto de Vivienda Municipal y el gobierno nacional. 13 mil millones de pesos invertidos en estos 300 apartamentos. El 50% es un esfuerzo del municipio de Bucaramanga y el otro 50% es un esfuerzo de la nación. Este es un proyecto muy importante, sobre todo porque es dirigido a familias en situación de desplazamiento y sobre todo esas familias víctimas que llevan prácticamente 15, 20 años viviendo en la ciudad de Bucaramanga y en circunstancias muy difíciles. Alto de Betania está conformado por 14 torres de 5 pisos de altura, en las que se ubican 420 unidades de vivienda con áreas construidas privadas de 42 metros cuadrados aproximadamente. Los apartamentos son de dos alcobas, con baño, cocina y salón comedor.